Para nuestra receta de hoy yo quiero también comentarles todos los beneficios que obtenemos de la zanahoria, ¿sale? El primer beneficio que nos va a encantar es que nos ayuda a prevenir problemas con la piel. Inclusive cuando vamos a broncearnos nosotros podemos ponernos de manera cutánea lo que es el jugo de zanahoria y es buenísimo. Puedes agarrar un bronceado muy muy padre y lleno de vitamina también en vez de ponerte un bronceador. Pero recuerda que si te quieres tostar, ¿sí? Si quieres bloquearlo te va a servir, ¿sale? También te ayuda a prevenir el cáncer. Es muy muy bueno y es un aliado, pero acuérdate que es preventivo. Cuando tienes cáncer pues ya son otras cosas las que tú tienes que ir con tu doctor y que te precientes haz. Evita también todo lo que son las caries y los problemas con las encías y es uno de nuestros beneficios también que a veces no podemos entender cómo las verduras nos pueden aportar, pero la verdad es que sí es cierto, ¿sí? Así que pues también en los problemas dentales pues también nos ayuda, ¿sí? Previene también lo que es la úlcera gástrica. Inclusive si tú vas o tienes problemas o dolores de apendicitis también te ayuda mientras que no tengas un apendicitis, ¿sale? Cuando tú tienes anemia o una muy muy mala alimentación esas son las cosas que tú debes de consumir más, ¿sí? Ya que aporta mucho hierro también. Entonces imagínate, si a veces no podemos tener una muy buena alimentación, por lo menos si metemos alimentos con muy alto nivel de vitaminas nos va a ayudar mucho para nuestro cuerpo, ¿sí? Previene también los dolores estomacales, inclusive también los cólicos, ¿sí? Un poquito de jugo, de zanahoria, si tú estás en tus días menstruales también es muy muy buen aliado, ¿sí? También te ayuda a quitar las lombrices. Si tú te la tomas en una tacita en la mañana y sobre todo en ayunas es un súper buen aliado durante varios días, ¿sí? Entonces la verdad es que tiene múltiples beneficios la zanahoria. Así que yo te invito hoy a que la consumas de esta manera también, no solamente en jugo, ¿sale? Los ingredientes para nuestra tinga de zanahoria son dos chiles chipotles con un poquitín de su adobo, tres jitomates saladet cocidos, medio kilo de zanahoria ya lavada y este en rayitas, este también un cuarto de chícharo, media cebolla blanca, dos, una cucharadita perdón de aceite de oliva y para acompañarla va en tostadas con un poquito de frijoles de base. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el honor de volverlos a recibir en nuestra cocina. Espero que estén haciendo de verdad nuestras recetas. Son recetas que tenemos el enfoque a que sean cosas muy nutritivas, cosas muy ricas, porque no está peleado lo rico con lo nutritivo, ¿sí? Y es uno de nuestros propósitos de este programa, que ustedes puedan tener muchas opciones con pocas verduras. Así que espero que les encante esta receta. Esta receta la vamos hoy a dedicar a Tere y Pati Dueñas, ¿sí? Es una de las recetas favoritas de ellas. Cada vez que invito a las personas aquí a desayunar o a comer, luego de pronto me dicen cuáles son sus favoritas y esta, pues se lo digo. Ella hizo una petición de Pati Dueñas y la verdad es que cuando estuve investigando todos los beneficios de la zanahoria, no solamente que es un alimento muy rico, sino que tiene muchísimas propiedades las cuales nos ayudan a nuestra salud. Entre los beneficios que tiene la zanahoria, es un muy bueno digestivo y nos ayuda inclusive cuando tenemos problemas de gases intestinales, ¿sí? También cuando tenemos diarreas, nos ayuda también. El jugo de este nos ayuda también a prevenir todo lo que es la gastritis y la apendicitis, ¿sí? Entre muchos, muchos beneficios, también previene diarreas, ¿sí? Pero les voy a seguir platicando en lo que cocina. ¿Qué les parece? Tenemos nuestro aceite de oliva. Recuerden que cada cucharada de aceite de oliva te aporta 80 calorías, ¿sí? Entonces pues hay que ponerle un poquito, pero este, si es necesario para que nuestros, nuestros alimentos se hicieron, ¿sí? Le vamos a agregar nuestra cebolla, que es la que le va a dar muy muy buen sabor a la zanahoria, ¿vale? Y vamos a esperar con paciencia en lo que yo les platico un poquito más de la zanahoria. La zanahoria también te ayuda mucho a la piel. No sé si sepan que inclusive hay remedios donde te los puedes poner cutáneamente y te ayuda a inclusive agarrar un buen bronceado. Lo que es muy importante cuando tú te asolíes con la zanahoria, nunca, 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 nunca le vayas a poner naranja porque la naranja mancha. Hace lo contrario de la zanahoria, ¿sale? Pero si tú pones este, una, un jugo de zanahoria sobre tu piel es muy 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 bueno para un buen bronceado, ¿sí? También te ayuda en los problemas dentales. ¿Por qué? Porque te ayuda a prevenir caries y también cuando te sangran tus encías. Entonces la verdad es que tiene muchísimos beneficios y es muy 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 bueno. Aparte, acuérdense que aporta mucha vitamina A y B, ¿sí? Pues ya tenemos nuestra cebolla y ahora le vamos a agregar nuestra zanahoria. Acuérdense que es medio kilo y en lo que nuestra zanahoria se va sazonando un poquito, vamos a ir haciendo nuestra salsa. La ventaja de esta receta la verdad es que es súper rica pero es súper rápida. ¿Y saben qué? Yo he notado que si la hago un día, pero el siguiente día la caliento, sabe mejor. Entonces, pues igual ustedes, porque esta así no lleva ninguna especie. Si les fijaron, no lleva ninguna especie. Pero como que el mismo un caldito de lo que es, este, nuestro chile chipotle hace que quede muy muy rico. Vamos a poner nuestros tres jitomates. Recuerden que los jitomates ya están cocidos, ¿sí? No con mucho caldito. Y le vamos a poner también nuestro chile chipotle. Ok, si se fijan, nuestra zanahoria ya está bien diferente, se ve sazonada. Y este, si se fijan, ya la verdad, ahorita ya en este tiempo, ya está bien diferente. Ya está a punto de que ya le podamos poner nuestros otros ingredientes, ¿sale? Que son los chícharos. Pero también le vamos a poner ya a sazonar nuestro batidillo, nuestro caldito, ¿sale? Ok. Vamos a ponerlo. Recuerden que a nuestro caldito también hay que ponerle, este, nuestra sal. Es muy importante, eso ya pues es a su gusto, ¿sale? Ok. Pues entonces, ya ahorita vamos, este, a terminar nuestro liso, nuestra tigra de zanahoria y la verdad estoy segura que les va a encantar. Y mientras tanto, vamos a leer, ¿sale? Ok. Vamos a leer el día de hoy, Proverbios 10.4, ¿sí? La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes en riqueza. Recuerden que todo lo que tenemos es prestado y todo Dios nos va a pedir un día cuentas. Y hay que ser muy, este, cuidadosos en lo que Dios nos da, ¿sí? Este, hay que ser buenos administradores. Aún hasta de nuestro tiempo, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿En mediar videos de comer para vivir? Ay, está muy bien invertido. No, pero aún en todo lo demás, ¿sí? En el dinero, en nuestro tiempo, en nuestra persona, en cómo nos dirigimos a nosotros, en todo vamos a dar cuentas. Entonces, hay que ser, este, cuidadosos de lo que hacemos y no hay que ser negligentes, ¿sale? Y la manera también más fácil de poder, este, ser buenos administradores es también poder, más bien al revés, de tener dinero va a ser siendo buenos administradores, ¿sale? Entonces, vamos a ver ya nuestro producto terminado, ¿sí? Espero que les guste muchísimo. La verdad es que también es de nuestras recetas favoritas. Yo sé que se oye raro porque, pues, todas son sus favoritas en nuestra casa, pero las primeras recetas que estamos haciendo obviamente son las que, las que más usamos aquí y la verdad es que son muy, muy ricas, ¿sí? Miren, ya al final las acompañé yo ya con un poquito de aguacate. Le puedes poner abajo, este, frijolito o si las comes solas, sin frijoles, puedes ponerle también limón. Entonces, queda súper delicioso, ¿sí? Entonces, pues, yo les animo a que hagan la receta, a que también ustedes, este, nos digan si les gusta, si no les gusta, qué tal les han salido, si se les queman, este, o si de pronto, este, son sus favoritas, ¿sabes? Entonces, queremos que ustedes sean parte también de nuestro canal y que ustedes nos opinen, ¿sale? Bueno, entonces, yo les recuerdo para que comemos, si comemos para vivir o vivimos para comer.